A partir de la desaparición de Santiago, el pueblo mapuche salta al interés público de la peor de las maneras y desde el Estado, desde el gobierno, se hicieron una serie de afirmaciones, las anoté para no olvidarme, que los mapuches son extremistas, que son extranjeros, que quieren un país independiente, que están financiados por potencias europeas, que de todo esto es mentira. Todo. Se habla de muchas cuestiones de esa y cuando se producen, uno ve las fotos de los allanamientos, se encuentran con serruchos, con martillos, con elementos de trabajo. Entonces, estas falacias se caen. Lo que sí nosotros vemos muy aplicada, podríamos llegar a decir, los 11 principios gebelianos, digamos, de la manipulación mediática, de cómo confundir a la población y lamentablemente la capacidad de respuesta que nosotros tenemos a nivel mediático, puntualmente en la provincia del Chubut, es muy baja. Nosotros venimos de un territorio denominado Kusamen, que es un lugar en donde nació como una reserva, como una reserva indígena posterior a la conquista del desierto. Entonces, desde ahí vienen todos nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, y eso ha sido un territorio en disputa, digamos, porque nosotros le denominamos que fueron verdaderos campos de concentración, los que hoy denominamos comunidades o reservas o colonias pastoriles, posterior a la conquista militar. De nada nos sirve que nos vayan a sacar una foto en Kusamen, donde está la mayoría de nuestra gente, donde hay 2.000 personas viviendo en territorio. Si ese territorio está sobreexplotado de ganado, no hay agua, no hay nada. Entonces, ese reconocimiento no lo queremos. Por lo tanto, lo que nosotros, el ejercicio del derecho es lo siguiente. Entregar el Estado, que tendría que entregar el Estado la tierra apta y suficiente. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, se reformuló en el año 94, es decir, lleva más de 20 años ese artículo. Y ese artículo, justamente en uno de sus últimos enunciados, establece la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Eso no ha ocurrido nunca. Por lo menos en la provincia de Chubut nunca ha ocurrido. Todo lo contrario, se ha ido sesgando la capacidad del acceso a la tierra. Ejercer el derecho nos lleva a que nuestro pueblo empobrecido tome la decisión de una vez por todas de saltar el alambre y meterse en los campos. Y allí empieza el litigio recién con el Estado, con los terratenientes, con los grandes terratenientes, porque también tenemos que hacer diferencia. Nosotros no le vamos a recuperar tierra al trabajador, al pobre, le vamos a recuperar tierra a los grandes terratenientes, teniendo en cuenta que Benetton tiene la mayor cantidad de extensión de tierra que las Islas Malvinas. Santiago es una persona como tantas otras que han pasado por el territorio a solidarizarse, consciente de la lucha del pueblo mapuche, que es una lucha histórica, digamos, es una herencia de injusticia histórica. En ese contexto Santiago llega a solidarizarse como tantos otros llegan, como tantos medios de comunicación, como tantas personas. Y es en ese contexto que, por una cuestión de protocolo que tiene la propia comunidad, él se queda en el sector de la guardia, que se le dice que es un primer ingreso. Y es en ese contexto en donde se produce la represión, digamos, cuando se encuentra en ese lugar. Y a raíz, digamos, del ejercicio de la autodefensa que ejerce la comunidad y un posterior repliegue hacia la zona del río, es donde lo agarran a Santiago, digamos, ingresando en las margenes del río, tal cual lo han declarado los miembros de la comunidad que estuvieron en ese día. Y también cómo han sido, digamos, refrendados esos testimonios mediante los diversos peritajes que se han hecho después. Un reclamo es que el Estado sea un Estado plurinacional. ¿Qué es un Estado plurinacional? Un Estado plurinacional es un Estado que reconoce la existencia de otros pueblos, de otras naciones, de otras particularidades socioculturales al interior de su territorio. El pueblo mapuche no tiene en su concepción un paradigma estatal. Sí tenemos autonomía, autodeterminación, una autoorganización interna, pero nadie está queriendo crear acá una balkanización de la Patagonia, nadie está queriendo hacer un Estado aparte. Y eso es muy interesante dejarlo en claro, porque eso es una de las primeras falacias, digamos, que muchas veces prende. Dentro de nuestra conmovisión no tenemos la idea de Estado, por lo tanto no lo podemos ejercer si no tenemos la idea de Estado dentro de la conmovisión. Pero sí le vamos a reclamar a este Estado que cumpla todas las leyes que este Estado mismo ha creado en beneficio de los pueblos originarios.